vive todo lo que pasa en el mundo de los deportes en el entorno deportivo suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue nuestras plataformas en Instagram Facebook y Twitter visita nuestra página web la triple W punto entorno deportivo punto net comenta e interactúa sobre todo lo que pasa en el mundo de los deportes ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles soy Guillermo Ávila González y les doy la más cordial bienvenida a este episodio de solo béisbol en las plataformas de entorno deportivo gracias por estar allí con nosotros y vamos a compartir obviamente pues notas que tienen que ver con el deporte de la pelota caliente así que desde ya vamos a entrar en nuestros titulares Los tiburones de la guayra son los campeones de la liga venezolana de béisbol profesional una sequía que llegó a su fin en esta temporada y también obviamente vamos a hablar de lo que se viene porque ya a la vuelta de la esquina tenemos la serie del caribe Miami dos mil veinticuatro así que vamos a estar también conversando sobre el gran clásico caribeño así que listos y ya comenzamos bien y vamos a comenzar con los tiburones de la guayra pero no sin antes recordarle que pueden hacer contacto con nosotros a través de nuestras diferentes plataformas de redes sociales recuerden que estamos en nuestra página de facebook como entorno deportivo también en nuestra cuenta de instagram y por supuesto también en twitter como arroba es deportivo arro por allí pues si gustan pueden hacer contacto con nosotros y obviamente pues estaremos gustosamente respondiendo y atendiendo sus solicitudes así que dicho esto vamos a entrar entonces en materia hablando de los tiburones de la guayra porque dejaron en el camino a los cardenales de lara los siempre complicados cardenales de lara que andaban en su sexta final en sus en las últimas ocho temporadas este complicadísimo equipo de los cardenales ganador consecuente en los últimos tiempos pero que no tuvo lo suficiente para derrotar a los tiburones de la guayra en esta gran final los tiburones que recordemos vienen de perder o venían de perder la final de la pasada temporada ante los leones del caracas y finalmente pues rompen una sequía de 38 años de la mano de osvaldo guillén desde la cueva como manager y de luis ojo como gerente general el último campeonato de los tiburones de la guayra había sido en la temporada 85 86 cuando pues les tocó representar a venezuela en aquella serie del caribe que se jugó en maracaibo venezuela así que bien por los tiburones que realmente fueron un equipo realmente imbatible a lo largo de la semifinal y de la final recordemos que ganó 12 de 16 compromisos a lo largo del round robin semifinal y posteriormente en la final entonces dejan en el camino a los cardenales cuatro victorias por una que decir de lo que fue esta final entre tiburones y cardenales obviamente hay que hablar de los campeones porque realmente el equipo escualo tuvo la sapiencia para aprovechar cada oportunidad que tuvo a la ofensiva cada puerta que medio dejaba abierta el conjunto cardenalero pues los tiburones la aprovecharon para hacer daño y anotar carreras de manera oportuna las pifias defensivas de los cardenales pues fueron muy bien aprovechadas por la ofensiva de la novena dirigida por Guillén y de esta manera pues encaminaron cada una de sus victorias hay que hablar de nombres interesantes en el conjunto de los tiburones y quiero empezar por el del receptor luis torrens quien fue una adición como refuerzo desde los navegantes del magallanes cumplí concluida la temporada regular y vaya que realmente fue una gran elección la que hizo el conjunto de los tiburones en este sentido torrens se convirtió en bujía ofensiva del equipo un equipo que ya desde ese punto de vista estaba muy bien conceptuado pero que torrens terminó pues de llegar a complementar ese line up realmente pues que le brindó muchas satisfacciones en la post temporada de la liga venezolana de béisbol a su fanaticada y ni hablar de lo que hizo desde la receptoría convirtiéndose en el receptor titular para guiar ese picheo que realmente pues fue uno de los puntos claves para los tiburones en las últimas instancias de este torneo también hay que hablar desde la lomita de ricardo pinto quien terminó siendo el más valioso de la ronda final par de salidas ante el conjunto de los cardenales donde trabajó por espacios de 14 entradas donde no permitió carreras a una ofensiva complicadísima como la del cardenales de lara apenas permitiendo 8 hits otorgando 6 boletos y ponchando 11 rivales y esto no es más que una extensión de lo que ya venía siendo ricardo pinto en el round robin donde trabajó al menos 5 entradas en 3 de sus 4 aperturas así que ya venía bastante bien ricardo pinto y terminó siendo pues una de las grandes figuras de el conjunto de los tiburones en esta fase final no en balde pues y muy bien merecido terminó siendo el jugador más valioso de la instancia así que con este registro de 14 entradas lanzadas sin permitir carreras se convirtió apenas en el segundo en la historia de la liga con este registro el anterior había sido el cubano raúl valdez quien lo hizo con los navegantes del magallanes en la temporada 2009 2010 en el caso de valdez hay que decir que fue entre salidas en la final de esa temporada dos de ellas como abridor y una como relevista así que bien por ricardo pinto que se convirtió entonces en el mvp y pieza importantísima de los tiburones de la guayra y el resto del equipo pues realmente lo que se pueden decir son muchas cosas positivas el aporte de yaciel puik a lo largo del torneo e inclusive en la final muy importantísimo fue uno de los importados clave en esta temporada para los tiburones donde pues también hay que destacar el trabajo hecho por los criollos dan ribas que es brian rollo que jugó un campo corto excepcional y un oportuno bateador porque en muchos momentos con corredores en circulación dio batazos importantes también hay que hablar de michael garcía talento pues indiscutible que jugó una gran tercera base y fue realmente una pieza también bastante importante hay que decir también sobre la experiencia de un jugador como alcides escobar quien pues que se transitó la temporada y la post temporada siendo el segunda base regular del equipo con un aporte como líder realmente importante y es que tampoco desentonó desde el punto de vista ofensivo así que pues todo se juntó de muy buena manera para que los tiburones terminaran consiguiendo este campeonato quedó a deber un poco en en esta fase final hay que decirlo también un jugador como el colombiano jaron ramírez quien fue una adición como refuerzo para la gran final sin embargo fue muy poco lo que pudo aportar ofensivamente el jardinero colombiano pero que llegaba con digamos la etiqueta del ser el importado de mejor cartel en en la actual temporada de la liga venezolana de béisbol profesional sin embargo pues ahí estuvo para aportar aunque sea poco a la causa del equipo escualo así que bien por los tiburones 38 años pasaron desde su último campeonato hay que decir que guillén rompe esta sequía de 38 años con el conjunto de los tiburones y también recordemos que fue campeón rompiendo una sequía de 88 años con los medias blancas de chicago en el año 2005 así que pues esto habla muy bien de las capacidades de osvaldo guillén como dirigente pues y con estos logros pues sin duda alguna se convierte en uno de los mejores dirigentes en la historia del béisbol venezolano así que felicidades a los fanáticos de los tiburones de la guaira felicidades a la organización tengo grandes amigos que son fanáticos de los tiburones de la guaira pues y que nunca o muchos de ellos ni se acordaban del último título de los tiburones así que bueno que disfruten este momento y ahora entonces a representar a venezuela en la serie del caribe el podcast solo béisbol es presentado por nuestra página web la triple w punto entorno deportivo punto net suscríbete dale like y comparte el contenido únete a la comunidad de entorno deportivo bien y continuamos entonces vamos a hablar ahora de lo que se viene porque ya está a la vuelta de las esquinas estamos apenas a un par de días cuando estoy grabando este podcast el día de hoy 30 de enero estamos a solo un par de días que de arranque la serie del caribe 2024 en el loandipod park de miami y una serie del caribe que pues que particularmente para mí se antoja súper interesante porque vamos a ver en competencia a los criollos de caguas por 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 el la representación de puerto rico ya son 21 títulos para los criollos de caguas en el béisbol de puerto rico el más ganador en la historia de la isla por méxico tendremos a los naranjeros de morcillo de hermosillo su título número 17 por la liga dominicana tendremos a nada más y nada menos que los actuales campeones tanto del béisbol dominicano como de la serie del caribe como lo son los tigres de lice ya son 24 títulos los que suman los tigres de lice y de esta manera estos tres se convierten en representantes de sus países siendo los tres equipos más ganadores en la historia de cada una de sus ligas dígase criollos de caguas en puerto rico naranjeros de hermosillo en méxico y los tigres de lice en la liga dominicana por venezuela ya comentaba pues tendremos a los tiburones de la guaira que lograron su octavo campeonato por panamá tendremos a los federales de chiriquí quien asisten por segunda ocasión de manera consecutiva ya son dos títulos para el conjunto de los federales en el béisbol panameño mientras que tendremos un par de representantes que serán selecciones de sus países como lo son la el combinado de curazao que ya debutó en serie del caribe en la pasada edición jugada en la gran caracas y también tenemos debutando en esta ocasión a una representación de nicaragua la cual ya también está lista para entrar en competencia por el lado de nicaragua hay que decir pues que dejó muy buen sabor de boca el pasado clásico mundial de béisbol jugado en 2023 en la ciudad de miami y creo que esto fue lo que le terminó abriendo las puertas para poder participar como invitado en esta edición de la serie del caribe hay que decir que nicaragua posee su liga invernal donde por cierto terminaron siendo campeones los gigantes de ribas quienes obtuvieron el cuarto título en su historia en el béisbol nicaragüense apenas creo que son 19 o 20 temporadas las que tiene por ahora en la corta historia el béisbol profesional la liga de béisbol profesional nicaragüense en el invierno sin embargo pues será un seleccionado nicaragüense el que participe representando a la nación en este evento serie del caribe 2024 así que estos serán los participantes siete de ellos y las acciones se estarán dirimiendo entonces en su totalidad en el loandipo par de la ciudad de miami tendremos cuatro partidos diarios en el evento que se estará jugando entonces desde el primero y hasta el nueve de febrero de este dos mil veinticuatro ya han pasado treinta y dos años desde la última vez que se efectuó una serie del caribe en territorio estadounidense fue específicamente en el año mil novecientos noventa y uno hay que decir que para la primera jornada son tres compromisos los que están pautados como ya les decía donde destaca pues en lo que será el el último partido de esa jornada que estará enfrentando a las representaciones de venezuela y república dominicana así que interesantísimo lo que será esa fecha y vamos a compartirles entonces que ese día primera hora estará jugando nicaragua ante puerto rico posteriormente lo harán curazao ante méxico y el partido de cierre será entonces entre venezuela y la república dominicana lo que dejaría entonces al conjunto panameño con jornada de descanso cada uno de los equipos tendrá una jornada de descanso por lo menos en lo que será la etapa de arranque porque el formato de la serie del caribe se jugará todos contra todos así que cada uno de los equipos jugará ante sus seis rivales y clasificarán entonces los cuatro primeros para disputar las semifinales donde pues el primero se enfrentará al cuarto clasificado y el segundo lo hará ante el tercero en compromisos de eliminación directa posterior a ello pues los ganadores se enfrentarán en la gran final y los perdedores se estarán enfrentando en el partido por el tercer puesto así que desde el primero y hasta el 9 de febrero pues tendremos las acciones de la serie del caribe ya nos frotamos la mano porque realmente pues yo que he tenido la oportunidad de vivir de cerca las acciones de las últimas series del caribe realmente pues particularmente muy emocionante para mí incluso he tenido la oportunidad de narrar partidos en un par de series del caribe y realmente pues ha sido una experiencia fantástica a través de la plataforma de es más deporte radio así que bueno la invitación es para todos los amantes del béisbol esto es como digamos el abreboca por un lado es el cierre a la temporada toda la emoción que vivimos en nuestras ligas invernales y es el abreboca a lo que sigue que es la próxima campaña de el béisbol de las grandes ligas que en el mismo mes de febrero estarán abriendo sus diferentes campos de entrenamiento así que amigos la invitación es a que sigan este podcast solo béisbol porque estaremos compartiendo noticias día a día sobre todo lo que ocurre en la serie del caribe en cada una de sus jornadas y por supuesto pues será un honor que le hacen a este servidor el poder pues disfrutar de los contenidos a los cuales pues les invito a que le den like lo compartan y por supuesto nos dejen sus comentarios estamos disponibles en las diferentes plataformas de podcast y por supuesto en nuestro canal de youtube entorno deportivo así que me despido un gran abrazo cuídense mucho dios los bendiga y nos reencontramos en un próximo solo béisbol a través de las diferentes plataformas de entorno deportivo vive todo lo que pasa en el mundo de los deportes en el entorno deportivo suscríbete a nuestro canal de youtube y sigue nuestras plataformas en instagram facebook y twitter visita nuestra página web la triple w punto entorno deportivo punto en el comenta e interactúa sobre todo lo que pasa en el mundo de los deportes y y y y y y